Amor, ¿dónde estás? Amor. Llegó la hora. Esto te va a gustar mucho. Él es un amor, mi amor. Mira, como estuve unos días en casa de mi hija, entonces despedí a la empleada. Pero tú mañana te encargas de conseguir otra, ¿sí? Ay, claro que sí, mi vida, pero ¿qué haces? Sirvo el vino. Ven ya, amor, comemos después. Quiero usar tu mujer para toda la vida. No, 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 no. Hola, Matilde. Ay, doña Soledad. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Ah, bueno, ¿y Marinita? Ay, se fue al cine con el joven Javier. ¿Y eso? Ay, es una sorpresa, doña Soledad. Venga, venga conmigo. Matilde, Matilde, ¿qué es esta locura? ¿Quién trajo todo esto? Fue don Patricio Galán. Ay, qué divino. ¿Qué tal? Patricio Galán. Ah, igualitos a los de onda, ¿o no? Divino. Bueno, ahora sí, lo voy a tener que llamar. Pero yo no tengo su teléfono. Ay, yo sí, la emisora. Ay, Arorita. Tú sabes que a mí ese hombre me pone muy nerviosa. Yo no sé, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo que qué le vas a decir? Pues que muchísimas gracias. Además, tú te tienes que ir acostumbrando a ese señor. Porque lo vas a ver todos los días. Acuérdate que va a ser tu jefe. Bueno, yo creo que por acá tengo la tarjeta. Pásala, pásala, pásala. ¿Aló? ¿Es la emisora de Patricio Galán? Sí, muchísimas gracias. Es que quisiera hablar con él. Muchas gracias. Bueno, está bien. Que lo van a buscar, que no saben si está. Pero de todas maneras, déjale un mensaje. ¿Cómo? Sí, ¿será que usted me puede hacer un favor? ¿Le puede dejar un mensaje? Dígale que lo llamó Soledad Rivas. Para darle las gracias por su regalo, que estoy muy emocionada con él y contenta. Que ha sido un detalle muy lindo y se lo agradezco mucho. Buenas noches. Mírate. ¿De qué color son tus ojos? Como, como Olivas, verdoso. Café. Así van a ser los ojos de Eduardito. Va a tener tantos admiradores. Toda la niña se va a dar ver lo que es por él. Yo no sé cómo la vamos a quitar de encima. Pero eso sí. No lo voy a dejar ser actor. Claro. Vámonos a dormir, ¿no? No, no. Vamos a estar aquí. Vamos. Salud, tesoro mío. Salud. Ay, te voy a preparar un poquito. Ya tengo el plan. Nos casamos la semana entrante en Las Vegas. Ay, mi amor, ¿y por qué allá? Ya te expliqué. Porque allá nos ahorramos trámites y problemas y conflictos y la gente que se mete y el escándalo y todo eso que se arma. ¿Sí? Y ahí nos vamos. Mi amor, ¿y eso se necesita hacer muchas vueltas, mucho papeleo? No, no creo. El pasaporte y un certificado de soltería nomás. Tú tienes pasaporte, ¿no es cierto? No, mi amor, yo no tengo ese papel. Bueno, eso no es problema. Mañana vas con el tramitador que hace todo eso en la oficina y lo sacas. Llevas la cédula, eso sí, no se te olvide. Muy bien. Nos casamos y al día siguiente salimos para la India, Tailandia. ¡Apau! ¿Qué te pasa? No puedo. ¿Cómo es eso que no puedo? ¿Por qué no puedes? ¿Qué pasa? No, yo no puedo, amor, no puedo. ¿Qué te pasa? No me puedo casar, no me puedo casar. No me puedo casar, amor. No puedes. Porque soy mala, amor, porque... Porque te he mentido, porque yo no te merezco, no merezco ser tu mujer. ¡Susión! ¿Susión, qué pasa? Por Dios, ábreme. No, amor, no te voy a abrir nunca. Tú no sabes nada. ¿Pero qué es eso que me pasó? ¡Abre la puerta! No, no, no. ¡Abre la puerta, dime qué pasa! ¡Abre! No, amor, por favor, no. ¡Pero por Dios, qué es lo que está pasando! ¡Abre! ¿Quieres saber qué está pasando? ¿Quieres saber qué está pasando? ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¿Pero qué me acerquen? Es que me voy a matar. ¿Sabe lo juro que me lo voy a matar? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! No me voy a matar. Tú no sabes nada de mí, amor. Es más, si te me acercas, me mato. ¿Qué es eso que me acerquen? ¡Fulo que me mato! ¡Fulo que me hago a mí! Cuéntame, cuéntame despacio. Pero tranquilízate. Tranquilízate. Dime qué te pasa. ¿Por qué estás haciendo esto? Dime. Yo no... Yo no me llamo. Soy Yel Martínez. Yo me llamo Mayra Pascual y soy de Armenia. Soy una murejer casada y me separé de mi marido porque me daba muy mala vida. Entonces me dediqué a andar de pueblo en pueblo, aguantando mucha hambre y muchas humillaciones hasta que ella quedó aquí a Bogotá. Y aquí me ayudó una amiga mía. Tú la conoces. Ella se llama Samanta y es la persona que se hizo pasar por mi mamá. Quieta, quieta. Sigue, cuéntame, cuéntame. ¿Dónde mereces? Tranquilízate y cuéntame. Bueno, ella lee las cartas y se hace pasar por gitana. Entonces, yo también me hice pasar por gitana y me di cuenta que era buena para imitar gente de otras razas. Ahí fue cuando se me ocurrió lo del Feng Shui y busqué a una persona que sabe de eso. Lo que pasa es que ese profesor es una persona muy tímida. Y yo me encargué de hacerme pasar por profesor y conseguir todos los trabajos. Ahí fue cuando tú me conociste en la casa de tu hija, de Carolina. Pero tú podrías haberte desaparecido. Lo pensé. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me perdí por un momento? Pero ya era demasiado tarde, Ramón. Porque yo ya me había enamorado de ti. Pues... Tú no me mereces, tú no me mereces. Te lo juro que me voy a... Quieta, quieta, quieta. Dame, dame eso, dame eso. Dámelo. ¿Cómo que no te merezco? Sí, tú eres maravillosa. Mira lo que eres. Eres capaz de luchar por lo que quieres. Hacer todo por lo que quieres. Tranquilízate. Ver acá. Yo te amo. Yo te adoro. Eres una maravilla. Maravillosa. Entonces, me perdonas. Pero claro que me perdono. Te adoro. Tarde, mi amor. ¿En serio me perdonas? Oye, oye. Pero la pastilla que te tomaste, te vas a envenenar. Ay, tranquilo, papito. ¿Qué? Era para el dolor de cabeza. Pero es que claro, una cosa muy distinta es lo que uno quiere, lo que uno busca, con lo que está pasando en realidad, en la vida real. ¿No? Pues es que yo soy muy regular, entonces, si yo tengo un retraso, es que... Ya, ¿y por qué no te haces un examen? Porque me encanta esta dulce incertidumbre. No, 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 no. Hola, mis pajaritos. Buenos días ¿Cómo están? Tranquilitos Que a todos les voy a dar comida ¿Una? ¿Una? Pero, ¿y usted cómo sabe eso? Ay, Soledad Ya te dije No te debe sorprender Porque sepa mucho acerca de tu vida Bueno Ay, Gracia Y no me haga esas gracias ¡Ja, ja, ja! ¿Jonas? Sí, sí Perdón que lo llamé tan temprano Pero como me dijo que era tan madrugador Es que necesito hablar con usted urgentemente Hoy mismo, si es posible Bueno Y por favor No le vaya a comentar nada de esto a Demetrio Si después le explico Está bien Bueno, hasta luego Ok Sí, yo se lo entrego tranquila Buenos días Buenos días Yo soy Soledad Rivas Y tengo una cita con el señor Patricio Galán Ah, usted es la nueva locutora, ¿verdad? Ajá Sí, mire, siga Don Patricio la está esperando Y el señor Bernabé también Adelante Imagínese que Soledad Va a empezar a trabajar como locutora En la emisora de Patricio Galán ¿Qué? No No, con ese no, Genaro Ay, hermano Ella está buscando trabajo, ¿o no? Sí, pero ¿cómo es posible con Patricio Galán? Sí, sí, Aurorita me contó Que le hicieron una prueba de locución Y que la pasó Que ahí mismo la llamaron Más o menos No No, no, Genaro Pero en una ciudad tan grande Por favor, ¿cómo es posible que Soledad haya terminado trabajando para Patricio Galán? Pues sí, usted sabe que este mundo es un pañuelo Y... Tampoco es tan grave No No, Genaro Yo tengo que llamar a Soledad A advertirle sobre ese cretino Que es un imbécil sin escrúpulos Vanidoso, ingreído Que se cree genio encima de todo Y no es sino grandote No Buenos días Hola Sabía que eras tú Sigue Siéntate Gracias ¿Cómo has estado? Muy bien ¿Sí recibió el mensaje que le dejé anoche dándole las gracias? Ah, sí, claro Ah, bueno ¿Ya desayunaste? Sí ¿Y quieres un café o un jugo de naranja o algo? No, no, no Gracias ¿Seguro? Seguro Bueno, entonces vamos a empezar Bueno Bueno Marcela, por favor ¿Podría decirle a Bernabé Suárez que lo necesito aquí en mi oficina? Sí, don Patricio Gracias ¿Será que yo le puedo hacer una pregunta? Sí, claro Patricio, porque es que usted sabe tantas cosas acerca de mi vida A ver, ¿cómo te cuento? A ver, lo que sucede es que Cuando a mí me llama la atención una persona Y te advierto que yo tengo una muy fina intuición pisciana para detectar la gente fuera de lo común Y tú lo eres Entonces cuando me intereso Me vuelvo obsesivo con su vida Y quiero saberlo todo Pero la verdad a mí sí me parece muy gracioso eso de fuera de lo común Porque yo para nada me considero fuera de lo común Ay, Soledad, tú eres fuera de lo común Eres muy diferente Mi vida no ha tenido nada de particular Pues hasta ahora no Pero ahora es cuando va a empezar tu vida Ahora Ahora cuando des a luz ¿Cuando dé a luz? Sí ¿Y por qué? ¿Por qué cuando dé? Sigue Bernabé Sigue adelante Ven, siéntate Gracias Y quiero que conozcas a tu nueva compañera del noticiero Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto Bueno, empecemos a trabajar Quiero que sean un equipo Bueno Mi amor ¿Por qué en vez de casarnos en Las Vegas No nos casamos aquí en Colombia? Aquí no, no Eso sí Jamás, jamás ni me lo nombres ¿Y sabes por qué? Porque se mete todo el mundo Empieza la familia Que esto, que lo otro Los amigos a burlarse No, y la prensa Sobre todo la prensa Y las revistas de Falando Le empiezan a hacer el show Que don Ramón no sé qué Que no sé cuándo Como si yo fuera actor de televisión Que no sé qué Nada, nada Nada de casarme en Colombia Ni soñarlo Nos casamos en Las Vegas Calladitos Y después Nos vamos los dos De luna de miel Escandalosa Eso sí Bueno, gordis Entonces Las cosas se harán a tu manera Y tú vas a disponer de mí Como quieres Muy bien Ahorita mismo te mando al chofer Para que recoja tus cosas Y al tramitador Para lo del pasaporte Y otra cosa muy importante Voy Donde mi hija A decirle que me casó contigo Ay, pero es que ella es muy celosa Sí Ella va a poner el grito en el cielo A hacer escándalos A patalear y todo eso Pero tú no le haces caso ¿No es cierto? Tú te mantienes tranquilita Como si nada Y después a ella se le pasa A ella es así Pero se le pasa Bueno, mi vida Chao Chao, mi cielo Oye, mi amor Mi amor ¿Estás dejando todo? ¿Estás en la luna? En la luna En el cielo Ya ni sé dónde estoy Chao, mi cielo Me llamas, ¿no? Claro ¿Aló, Samantha? Ah, aquí soy yo Necesito que anotes esa dirección Porque es donde estoy viviendo Lo que quiero que haga Soledad Es buscar Entre todo este material Lo que sea De interés para la mujer Tienes hasta las once y media Para prepararte Eso quiere decir Que te quedan Más o menos dos horas Así que a las once y media Los espero O nos vemos en el estudio Del noticiero ¿Les parece bien? Eh, sí Está bien Bueno Bueno Entonces, a trabajar Aló Señorita Sí, mire Es que yo quería averiguar A qué horas Son los noticieros Que ustedes están dando Ya, a las siete de la mañana A las siete de la mañana Sí, doce de la noche ¿Qué? ¿Siete de la mañana A doce del día? ¿Y siete de la noche? Ya, no puede ser No, no, no No estoy hablando con usted Disculpe, mire Eh Hágame, favor Usted no sabe Si Si ahí hay una locutora Que se llama Soledad Rivas Sí, claro Ella es la nueva Que empieza hoy Sí A las siete de la noche Me dice Es el programa de ella, ¿no? O sea Que mi voz Le parece conocida Pues sí, señorita Está hablando usted Con Eduardo Santelices Gracias Hasta luego Soledad ¿Sí? ¿Sabes que vas a ser bien famosa? Ay Porque aún no has debutado Y Eduardo Santelices Está preguntando por ti ¿Dónde van los besos Que olvidamos una vez? Buenos días, don Rabón ¿Cómo se siguió? ¿De qué? ¿No he estado enfermo? ¿Enfermo? Yo jamás he estado enfermo Hombre, yo estoy perfecto Buenos días Hola, papá Hola ¿Y Eduardo y Mario? ¿Por ahí? Venía a despedirme Porque voy a estar Dos meses fuera Ajá ¿Ya le consultaste a Arturo? Mira, yo no tengo que consultarle a Arturo Absolutamente nada Que le consulten sus pacientes Porque yo estoy perfectamente bien Y jamás he estado enfermo ¿Me entiendes? Y además no tengo que consultarle a Arturo Para nada Dilo Dilo que es nada Bueno Nada es Que me caso en Las Vegas La semana entrante Y voy a estar dos meses por fuera En viaje de luna de miel Por el oriente Japón Tailandia China Y no sé cuántos países más Me imagino con esa mujer Con mi mujer Con mi mujer Y sabes una cosa Había pensado venir con ella A despedirme Pero no vuelvo a pisar esta casa Mientras tú no me asegures Que soy bien recibido aquí Chao Vamos a la programadora, Julio Papá Papá Perdóname por haberte hablado así Papá Tienes que entender que yo estoy muy preocupada Ese matrimonio está muy precipitado Carolina ¿Tú no quieres que yo sea feliz? Ay, papá ¿Cómo se te ocurre? Yo quiero que tú seas muy feliz Bueno, entonces déjame dar esta oportunidad Mira, me caso Si me va mal ¿Qué pierdo? Y si me va bien Piensa una cosa Esta puede ser mi última alegría Chao Papá Besito Bendición ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien Aquí haciendo una nota sobre esta noticia Yo me tomé el atrevimiento de agregarle algo Mira A ver Ajá Bien Bien, muy bien Muy interesante Muy bien ¿No sabes escribir en computador? Pues no Bueno, pues eso no es ningún problema Te voy a meter en clases de sistemas Así te vas a poner a tono con todo lo que te espera Patricio, ¿por qué es que usted siempre me dice Que después de que yo tenga mi bebé Que después de que yo haga una cosa Que haga la otra Yo no entiendo nada Bueno, eso lo sabrás cuando te haga la carta Estaral Y eso será cuando tú quieras Permiso Hola, hola Les hablo Bernadette Suárez Dando inicio a la edición meridiana del noticiero Radio Mil Hoy tendremos una nueva sección llamada La mujer en la noticia Y una nueva presentadora que va a ser del agrado de todos ustedes Soledad Rivas Más conocida como señora telenovela Soledad, bienvenida Gracias Soledad tendrá a cargo esta nueva sección En la cual se dará una opinión muy amable de la mujer Con respecto a la actualidad nacional Y ahora arrancamos con las informaciones del día de hoy El presidente estuvo reunido con los congresistas norteamericanos Para poder realizar el plan Colombia Y ahora nuestra sección La mujer en la noticia Con Soledad Rivas Acaba de salir una encuesta que informa Que el 23% de las mujeres confiesa haber sido víctimas De alguna forma de maltrato sexual ¿Qué les parece? Esto significa una de cada cuatro mujeres Y está ocurriendo en Colombia desde principios del siglo XXI Y yo me atrevo a formular una pregunta ¿Qué está haciendo la sociedad? ¿Qué está haciendo la mujer para combatir esta plaga? ¿Cuántas veces hemos tolerado esta situación entre nosotros? De una madre con un hijo O entre esposos Bueno, los invito a reflexionar Y aquí estaré recibiendo sus llamadas desde hoy Aquí, en Radio Mil Bueno, amigos y amigas Y con esta invitación que les ha formulado Soledad Rivas Abrimos una encuesta y un debate ¿Cree usted que el machismo es un problema superado? Por favor, diríjanse a la sección La mujer en el siglo XXI Perfecto, 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 Soledad ¿De verdad? De verdad que muy bien Me has dejado sorprendido Definitivamente estoy convencido que ahora sí comienza tu nueva vida, Soledad Ay, estoy, estoy, estoy matada, dichosa Mi cuchito no hace más que subirme, bajarme, regalarme, traerme Ay, me tiene como una reina Me lo has dicho, es un santo Sí, el santo cachón Ay, 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 no seas tan bruja Tienes que estar más bien agradecida Porque me permitió traerte aquí a trabajar con nosotros en esta casa Ay, el tramitador Me vas a acompañar a la oficina de pasaportes No, no puedo, Mayra No ves que tengo una clienta al mediodía No puedo, mírame la pinta Ay, por favor, mira, te lo suplico Tú sabes que la policía de dónde me está buscando Y qué tal que aparezca en pantalla Ay, bueno, sí, está bien, da el drama de abril Ay, ya va Ay, qué pena, qué pena Disculpe tanta timbradera, señora Eh, mire, lo que pasa es que, este, pues yo soy el tramitador, señora Vengo de parte de Don Ramón para la cuestión del pasaporte, ¿no? Supongo que usted tendrá su cédula y sus documentos bien en orden, ¿no, señora? No, perfecto ¿Qué dijo mi hijo? ¿Si le gustaron los camiones? Doy mucha berrión, derecha, cómula Pues prepárese porque ahora sí las vamos a conocer de verdad, verdad Oiga, Jonás, antes de salir no quiero echarse una miadita Ah, no, qué, no, no mear, no, orinar, no, no A mí este frío sí me da por orinar cada ratico Claro que corticas, chiquitas, chiquitas, chiquitas Permiso, voy a, voy a arreglar el carro para que nos podamos ir Siga, siga Permiso ¿Y qué hora es que lo vamos a ver? ¿Cómo a eso de qué? De las 3 de la tarde, la tarde 3 ¿Y en dónde? ¿Usted conoce el parque de los novios? No, no, pero yo pregunto Es un lugar así, divino, bonito, bellísimo Como tú Ay, Manuelita, ¿está saludando a su novio, don Jonás? ¿Y usted qué, Jonás? ¿Sí se casó alguna vez o no? No, 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 Demetrio, no Pues a esta, Demetrio, de buena Manuelita, que ella es buena presa A mí me consta y es buena ama de casa Camine pues En el parque de los novios Ay, no, no, no ¿Qué estrés? ¿Tocá hacer toda esta fila? Eh, no, 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 señora, no Mire, usted me espera aquí Me entrega su cédula Y yo le digo cuando tiene que pasar a poner las huellas ¿Las huellas? ¿Las huellas? Las huellas dactilares, señora, dedos Ay, ay, sí Bueno, bueno, pero Ay, por favor, sea por el lado Por rapidísimo, rapidísimo ¿Vean al policía que está allá? ¿Cuál? Y al otro lado, al otro lado Ay, señor, señor ¿Es que me está mirando? Bueno, está mirando para acá Y ahora... Ay, ¿ahora qué, ahora qué? Está hablando por teléfono Ay, no, no, eso seguro que está llamando ¡Muy, calma, Mayra! Ay, no, me pillaron, me pillaron Ya me voy para la cárcel Ya está terminando de hablar Ay, mira para acá Ay, no, me están sacando las esposas No, que es peor salir corriendo Quédese quieta como en esta Que sonrías ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? Me coyeron, me coyeron Alba, me llevaron preso Me coyeron Luzet ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Qué pasa, gente? Saque todo lo que tiene en los bolsillos ¿Mi billetera? Saque todo lo que tiene en los bolsillos Pero la gente está haciendo una diligencia aquí, hermano Que saque todo lo que tiene en los bolsillos Agarra el aceite ¿Qué más? Saque todo lo que tiene en los bolsillos ¡Esa es otra billetera que tengo! No puedo tener dos billeteras Claro, hermano Vámonos a ver Ah, pero qué pata Ay, mi billetera ¿Mi billetera? Dos pasajes en primera clase Para mí y para Mayra Pascual ¿Mayra Pascual? ¿No se llama Suyen? No No se llama Suyen Se llama Mayra Pascual Miren Estos son los hoteles Haga las reservaciones Son diecisiete Pues sí, porque en algunos países Vamos a visitar varias ciudades Olga Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad Es el viaje de mi vida, ¿me entiende? El viaje de mi vida Hola, Gloria Doctora Cinegas Sí, un momento, por favor Aló, mi doctor Hola, viejo zorro Aquí tratando de casarme con la mujer de mi vida Claro, viejo La mujercita que el mejor amigo de toda tu vida No tiene el gusto de conocer Es el colmo El colmo es haberme enterado de tu matrimonio Por Carolina y no por ti Por ahora te cuento Que la luna de miel Empieza en las velas Señora, eso es todo, ¿no? Sí, señora Ah, bueno Está bien Gracias ¿Pasó algo? Ay, señor, soy yo Mire, la de la foto Lo que pasa es que yo he cambiado un poquito Sí ¿Listo? Gracias Vamos a tener el cambio Sí, vámonos Sí, vámonos, vámonos Bueno, doña Martín Hola, Mario ¿Cómo estás? Bien ¿Y mi profe? Está en el antejardín Precisamente me dijo que te llevara Sí Mira Mira Hola, profe ¿Qué más? Ay, voy a llamar a mi papi Para que sus favoros están lindos Ven Yo creo que tu papito Debe estar muy ocupado En estos momentos, mi amor Ay, profe Yo creo que a mi papi Le va a encantar ¿Por qué? Porque si fuera por él Y por mí Tuviéramos como cinco perros Bueno, hagamos una cosa Vamos a estudiar primero Vamos a trabajar Y luego llamamos a tu papito ¿Te parece? Ay, profe Le va a encantar Pues Bueno Está bien Llegué la matita Camine, mamita Ay, le va a encantar No, hermano No, no No, estoy muy berraco Claro ¿Hace cuánto tiempo No haces ejercicio, Genaro? Ah No sé, no sé 50 años, 100 años No sé Pero estoy muy berraco Yo no quiero hacer más Estoy muy viejo Viejo, no Oxidado, Genaro Oxidado Espera Ay, sí Ay Ay Aló Papi Sí, mi amor ¿Qué haces? Estoy en la casa de Soledad Ya Eh Me empezaron a ir a buscar ¿Cuánto se termine la clase? ¿Y a qué horas terminas, mi amor? Espérate un segundito ¿A qué horas terminamos? Como a las cinco Como a las cinco, papi Es que yo quiero que veas El regalo que le trajeron A la señorita Soledad ¿Un regalo? Sí, unas jaulas llenas de pájaros ¿Ah, sí? Sí Papi, ¿me vas a venir a buscar? ¿Y el chofer no está contigo? Sí está Pero yo le puedo decir que se vaya Que tú me vas a venir a buscar Bueno, mi amor Besito Chao ¿La niña? Mi hija Me dice que quiere que la recoja en la casa de Soledad Y que para mostrarle unos pájaros Que le regalaron ¿Y quién? No sé, pero por lo menos voy a poder aprovechar Para contarle qué clase de tipo es Patricio Galán Su nuevo protector, ¿no? Siento que están muy lindos, papi Muy lindos, mi amor Sí Va, terminó un trabajo que me puso la profesora de Ayahuelma Bueno Dale ¿Quién te regaló esos pájaros? ¿Esos pájaros? Ajá El señor de la emisora donde estoy trabajando Patricio Galán Sí, Patricio Galán ¿Y por qué? ¿Por qué me lo preguntas en ese tono? Porque Patricio Galán es la última persona que yo hubiese creído que tú te topases en tu vida, Soledad La última ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es un tipo peligroso A mí no me parece que ese señor sea así Ya te cayó bien, Patricio Galán No, Eduardo Ni bien ni mal Me ofreció trabajo Lo necesito y lo acepté y punto Y te ofreció castillos en el aire Y te pintó mil cosas en tu vida fabulosas, ¿verdad? Nada de eso, Eduardo Por favor ¿Tú has escuchado el cuento del flautista de Menín? Así es, Patricio Galán Es un tipo peligroso Soledad es peligroso para ti Un momento, Eduardo A mí me haces el favor y no me compares con ningún ratón que se va detrás de una flauta Y deja la bobada Papi, es mi mamá Que necesito hablar contigo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Papi, chao Manuelita ¿Llevas mucho rato esperándome? No, no, no ¿Cómo le va, Jonás? No hace un poquito nomás ¿Qué tal? ¿Cómo está elegante? Demetrio no ha dicho sino preguntarme por las tractomulas ¿Nos sentamos? Bueno Sí, se puso muy elegante Me encantan los pizacorbatas ¿Te gusta el lugar? ¿Lugar? ¿Te gusta? Sí, está muy bonito, muy bonito Oye ¿Una? Ay, gracias Tú y yo Gracias Mira Desde ayer estoy pensando una cosa ¿Por qué Demetrio? Demetrio no puede saber que nosotros hablamos Hablamos tú y yo Porque él es muy receloso ¿Ya has visto cómo me trata? Sí, me dije, pero Es decir ¿Ustedes tienen algo? ¿Algo? ¿Tienen? No, no, no Tuvimos Y es algo de lo que me arrepentiré toda la vida Prefiero no hablar de eso Pero entonces Él está casado con tu sobrina Sobrina, ¿cierto? Sí, 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 sí Pero ese es otro asunto Yo lo que quería hablar contigo ¿Puedo hablarte con toda confianza? Lo que hablemos tú y yo Moriera con nosotros Con tú y yo Bueno Yo lo que quiero es que tú me ayudes A cobrarle a Demetrio Todas las humillaciones que me ha hecho Y sobre todo La muerte de mi hijo Damasito Pero es como Es decir Engañándolo, engañándolo Peor que eso Probándolo Peor que eso Matándolo Dolor Peor que eso ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? Sí, Carolina ¿Qué haces ahí? Vine a recoger a Mariu Pero yo no entiendo ¿Por qué el chofer la estaba esperando ahí? Mira, vine porque Mariu quería Que viera unos pájaros Que le regalaron a Soledad Y ya ¿Y por qué tienes que verlos tú? Porque Pues Mariu quería que yo los viera Y yo no le voy a decir que no a la niña Porque Porque ella puede sentir algo extraño No, sí ¿Le puede parecer muy extraño? Pues dile a Mariu ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué tienen esos pájaros de especial Que los tienes que ver tú? Mira, no tienen nada en particular Son unos pájaros comunes y corrientes Pero tú sabes como es Mariu con los animales Y me imagino que no te vas a quedar Toda la tarde hablando por allá, ¿no? Ya la clase de Mariu terminó Mira, a mí no me lo tienes que decir Como si fuera una orden ¿De acuerdo? Pues sí, es una orden Papi, ¿por qué le haces a mi mami? Ay Mariu, mira Tu mamá me habló mal Y... Dale, ve por tus cosas Que nos vamos ya Dale A ver si tengo claro lo que tienes en mente ¿Por qué dices que Demetrio te humilla demasiado? Demasiado humillación Porque eso es lo que ha hecho toda su vida Me ha tratado como si yo fuera su sirvienta Y me prometió que se iba a casar conmigo Y apenas llegó a Bogotá Se mangualó con la bruja inmunda esa de la gracia Y entonces estás buscando como vengarte de él Vengante Sí Quiero que pague con creces todo lo que me ha hecho sufrir Y entonces para eso ¿Quieres contar conmigo? Conmigo ¿Cuentas? La fortuna no toca la puerta dos veces, Jonás ¿La fortuna? Tú no fortuna Tú siempre has querido ser rico Y Demetrio tiene mucha, mucha plata Mucha plata ¿Y dónde tiene la mucha plata? ¿En los bancos? ¿Bancos tiene? No